Música Continuamos acá en el noticiero desde el barrio y esta vez nos encontramos en el barrio inmigrante en el merendero Cali-Legua con una actividad impresionante para todos los vecinos que tienen problemas de vista hoy tienen atención gratuita y entrega de lentes al costo vamos a verlo Estamos en inmigrante acompañando en conjunto con los cayetanos con los compañeros de Seamos Libres y otras agrupaciones más que se sumaron también a esta lucha y bueno, una campaña para los anteojos y que la necesidad de la gente, de los vecinos está porque como sabemos la situación de hoy en el día estamos todos mal y otra que si uno quiere hacerse atender se tiene que ir a un hospital que está más lejos y entonces tratamos de priorizar la movilidad de los compañeros, de los vecinos Totalmente gratis la consulta, todo gratis y la gente está muy conforme en un sentido de que todo accesible todo muy barato Me atendieron bien, excelente todo muy bien ¿Por qué problema vino? No veo bien desde lejos me dijeron que tengo un principio de miopía puedo usar saquecansancio ¿Cómo fue que se enteró de la actividad? El mes pasado ya vinieron y como yo trabajo acá en Tía Rosa ahora me escapé sé lo que me va a ver después y bien pero me dijeron que muy buena Recién me atendieron y la verdad que muy bien, muy lindo Espectacular porque muchas veces no podemos ir muy lejos entonces nos viene espectacular que vengan en el barrio Vinieron temprano para irse a trabajar para irse a atender en otro lado se fueron conformes, satisfechas con el precio accesible que se hicieron atender de las cosas así que estuvieron contentas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!